Demora y dolor es lo que sufre la madre del menor de dos años al pasar por el lugar donde su hijo fatídicamente perdió la vida al caer un pozo. Más aún, cuando las autoridades correspondientes para las investigaciones no se presentan a la hora pactada. Lo que yo deseo es que el proceso se realice con la mayor transparencia, que no exista vicios, que no exista alguna diligencia que se deje sin realizarse. La afligida mujer denunció la impuntualidad de los representantes del Ministerio Público y de la División de Homicidios de la Policía. De acuerdo al abogado de la familia, la diligencia estaba programada a las 10 de la mañana, pero las autoridades tardaron en llegar al Parque Roma. Además, indicó que la Municipalidad de Lima, que en un principio manifestó que se comunicaría con los padres del menor fallecido, hasta ahora no se han acercado. Por otro lado, el único pedido que hace la familia es que se establezca la responsabilidad penal, tanto de Cedapal como de la Comuna Limeña. La Municipalidad, en ningún momento, ellos han conversado con la familia, ni con los abogados, porque somos dos abogados. Ya, solamente lo que yo deseo es que se cumpla con el debido proceso y que se establezca la responsabilidad penal de los funcionarios, tanto de Cedapal como de la Municipalidad de Lima. Tras unos minutos, agentes de la Policía Nacional y peritos de criminalística llegaron al lugar que permanece cerrado desde el trágico accidente.